Muy bien, estamos en vivo, 24 grados, 9, 25, casi la térmica en estos momentos. Último bloque, muchos mensajitos, gracias a Liliana, por ejemplo, de San Isidro, que estamos como siempre haciéndote la guante. Liliana, un besote enorme para toda la familia. Juan Carlos de San Martín, en todo San Martín, dice Juan Carlos, las grúas se llevan ilegalmente los autos estacionados. Necesitamos solucionar este problema ya mismo. Mirá, Juan Carlos, nosotros el martes, antes de ayer, el propio Intendente Gabriel Catopó, dice acá con nosotros, nos dijo que a partir de esta semana empezaba con el estacionamiento medido y que eso no iba a ocurrir. Obviamente seguís llamándonos porque siempre corroboramos las cosas que nos dicen desde las diferentes municipalidades con ustedes, que son los vecinos los que caminan todos los días los barrios. Nos metemos a Arquitectura con Paula y Jorge Rivera, como siempre nos encanta. Recibirlo, sobre todo a vos, Paula. Jorge, usted no se me enoja. No, 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 ya estuvimos ahí un contrapunto cuando llegaste. Seguramente. Juan Paula, ¿cómo andás? Bien, tranquila. Bien, muy bien, sí. Muy bien, bueno, hoy venimos a hablar de un tema que es la urbanización de las villas, que es una problemática, digamos, un tema muy recurrente en el debate público y que se ha hecho mucho, se ha hablado mucho, se han sancionado leyes también para urbanizar las villas y la justicia, de hecho, con estas leyes lo que hace es obligar a los gobiernos que actúen y lo hagan, pero pasan los años, pasan las décadas y siempre sigue siendo el mismo problema. No pasa nada. La gente en las villas es gente trabajadora, gente que, por ejemplo, si tomamos el caso de la Villa 31 y 31 bis, están viviendo en ese sector de la ciudad porque es lo más cercano, están en el centro de la ciudad, cerca de los lugares donde trabajan. Eso no significa que vivan bien. A ver, no vamos tampoco a subir al tren de Víctor Hugo Morales que dicen que la gente elige vivir ahí porque está cerca de, no sé, de los teatros, ¿viste? Estamos todos en pedo. Es algo que la gente vive, como siempre dice Pablo, acá siempre lo remarcamos cuando hablamos de las villas o barrios carenciados, la gente que más sufre la inseguridad es la gente que vive en la villa, que son la inmensa mayoría gente trabajadora, honrada, honesta, íntegra, pero que debe vivir ahí por X motivos, seguramente por temas económicos y que son los que más sufren, obviamente, de las mafias y de las drogas. Exactamente. Y ellos lo que piden no es solamente que les mejoren su calidad de vida, o sea, que se les mejoren las condiciones habitacionales, que les lleven la infraestructura, sino también que se integra el tejido social de la ciudad. O sea, porque hay muchos cruces, cuando se debate este tema, cruces ideológicos, ¿no? Entre prejuicios, gente que dice, bueno, son usurpadores de tierras porque lo que tienen en común todas las villas es que están sobre terrenos fiscales o del privado. Y ese es el gran problema, que se solapan jurisdicciones, o son terrenos de la nación o de provincia o de un municipio en especial, en este caso la ciudad de Buenos Aires, que entonces se van pasando como la pelota o va a ser la vista gorda. Y ahora estamos ante una gran oportunidad, que es que los tres niveles de gobierno son del mismo color político. Ahora sí, no se van a poder echar la culpa. Hay que exigirle a los amarillos, hay que exigirle con tuti ahora, sin duda. Exactamente. Y bueno, es una gran oportunidad. Pensá que el 10% de la población de los porteños viven en villas. O sea, en esta última década creció un 200% la población. Lo que creció en los últimos seis horas, yo paso todos los días ahí por la autopista Ilida y hay edificios de, no sé, de seis pisos que pasan... Y han llegado a siete. A siete pisos, pasan bupas por la autopista y te tapan el sol. Es increíble. Y te repito, hay una cuestión y muy interesante para ver cómo se recupera el lugar. Eso no es echar a nadie, eso no es... Evidentemente que tiene que estar ahí el Estado y sobre todo, hoy salió mucha información con el tema de la droga, que es un tema que no nos vamos a meter ahora, que hubo muchísimos muertos en los últimos dos meses porque son lugares que muchas veces de noche tienen... No hay servicio, no hay luz, no hay cloacas, no hay... No, y de hecho no hay pavimento. Si hay un accidente, no puede venir el servicio de salud a ayudar. Es increíble. Es decir, viven aislados del mundo. Y es una comunidad que ellos se sienten... Ellos tienen... Es un barrio. O sea, fíjate que el problema es, ni siquiera aparecen en los mapas las villas. En los mapas oficiales aparecen como espacios verdes o espacios vacíos de la ciudad, que es una problemática de interpretación para incluirlos. Porque es gente que vive ahí. Muy interesante. ¿Sabés qué pasa? Mira, nosotros venimos siempre cíclicamente, digamos, tratando de ver cómo se mejoran las ciudades, cómo las ciudades son más competitivas, más innovadoras. Y el hecho de dar una propuesta integradora también a estos barrios de viviendas precarias, que son así, también la hace más competitiva a nivel turístico a la propia ciudad. O sea, cuando hay una integración y hay una ciudad más justa, donde los ciudadanos, todos pasan a tener los derechos ciudadanos para la totalidad de la población. Esto es muy importante. Nosotros tenemos experiencia que... ¿Y qué se puede hacer? ¿Concretamente? No, concretamente, según propuestas de investigadores como Artemio Abba, como Marcelo Corti, La Ciudad Posible, ellos vienen proponiendo la urbanización de la ciudad. Además, han obtenido una ley que la ciudad se debe urbanizar. ¿Vos le llevas pavimento, luz, agua, cloaca a todos los lugares? Ellos mismos mejoran sus frentes, mejoran... O sea, ellos reinvierten y mejoran sus interiores. Ahora, indudablemente, hay 3 millones, según dicen estos investigadores sociales también y arquitectos urbanistas, 3 millones de viviendas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay justo 3 millones de gente viviendo en estas villas, estamos hablando de área a escala metropolitana. Y a escala metropolitana... Sí, pero tampoco vamos a proponer llevar a un integrante de una villa, a un departamento, a alguien que lo tiene desocupado, eso tampoco sería lo correcto. Pero no, indudablemente, cuando vos tenés departamentos desocupados, permanentemente, o son inversores extranjeros... Deberían pagar un impuesto extra, es verdad. Si eso se habló también. Para contribuir, para que viva mejor la gente de la villa. Exactamente, porque si vos tenés una especulación de lo que es el suelo, el poco suelo que hay, porque no hay reposición del suelo, esta gente debería, porque a lo mejor son inversores extranjeros, o grandes inversores de las provincias que tienen para venir a cerrar un negocio acá, y tienen derecho a tenerlo cerrado o venir una o dos veces al año, o en los lugares de veraneo. Entonces, hay un recargo que ayuda esa recadación a trasladarla para las mejoras urbanísticas de la vida. Sin duda, es algo muy interesante. Y además también, que acá lo hemos tocado y mucho con vecinos, por ejemplo, de Las Flores, de La Cava, que nos han visitado, vecinos inclusive que se han convertido en amigos nuestros. La cantidad de veces que les pedimos información de lo que pasa en sus barrios, nos marcan que ellos mismos tienen que pagar alquileres, alquileres carísimos, o sea, alquileres de 3.000, 4.000 mangos por una habitación, en el mes, adentro de la villa. Alguna vez lo hemos comentado, que cuando hacemos desarrollos en Tire, en Pilar, con planes de desarrollo en lo que es barrios cerrados o precintos industriales, al poco tiempo, al año de estar funcionando, cerca a 200, 300 o 1.000 metros, se arma una pequeña villa. ¿Por qué? Porque es la gente que demora en ir, por ejemplo, vienen de lejos, o de acá del Riachuelo, o del otro lado de la provincia. Tienen que trasladarse dos horas. Sin duda. Y tienen que volver otra vez dos horas. Entonces, indudablemente, ellos se quedan de lunes a viernes cerca, van a buscar terrenos, después los intrusan y se abravan de la villa. Pero hay gente que trabaja en la industria de la construcción, gente que es mucama. A ver, el primer paso, entonces, quedó claro, y muchas gracias, como siempre. Un plan. Tener un plan. No, y además, urbanizar. Ir, llevar obras y llevar beneficios. Un plan para urbanizar. Y después, obviamente, se puede, como todo, exigir cosas. Incluir a la gente y a los vecinos de los urbanos. Y una planificación de eso. Gracias, Jorge. Gracias, Paula. Buen viaje para Mar del Plata. Muchas gracias. Que se va con las amigas. Alguien, si se quiere anotar, no sé, muchachos, se va Paula con ocho amigas solo a Mar del Plata. ¿Este fin de semana o la semana que viene? La semana que viene. La semana que viene. Saluda a quién? A Ceci. A Ceci. ¿Se casa a Ceci? ¿Se casa a Ceci? Hay que hacerle la despedida a Ceci. Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Para reencontrarnos, como siempre, a las 21. Mañana, viernes. Acá poniéndole el pecho al verano. Con mucha información. En el canal Somos a la Norte y en M20 en particular. Dale. ¡Suscríbete al canal!